Dice que soy el hombre de tanta gente, de tanta gente cambiante Dice que soy yo y amada, ellos te quieren mirar Pero si tu no los detrás, pero si tu no los detrás Ni siquiera paren tu amiga Me lo veré Me lo veré Me lo veré Me lo veré que quisiera como el cantar de una cruz Si por todo me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por todo me desprecias Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza No te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza No te ofrezco mi corazón, a cambio de mi amor No te ofrezco mi corazón, a cambio de mi amor No te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza No te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza